Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraversamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lobo. Y yo soy Pablo. Y sí, como vieron en el título del video, Florianópolis se prepara para recibir 2 millones de turistas. La locura. Para los que no saben, en la isla vivimos más o menos más de 500.000 personas y se está preparando para recibir más de 2 millones de personas. Y bueno, en el video de hoy les vamos a contar cómo se preparan las playas, cómo van a estar las playas en la temporada, cómo va a estar el tema de entretenimiento, seguridad, la educación, la salud, el transporte, transporte gratis y mucho más. Y antes de arrancar con el video les comentamos que ya lanzamos nuestro ebook para venirse a vivir acá a Brasil, específicamente en Florianópolis. Un ebook completísimo, con más de 150 páginas, con toda la info necesaria para venirse a vivir acá sin ningún problema, súper fácil, súper tranquilo, para sacar la residencia. Información sobre Brasil en general para poder decidir a qué parte podés venir a vivir. Claro, porque justamente gran parte del ebook aplica tanto a Florianópolis como a cualquier parte de Brasil. Entonces todo el tema de documentos para sacar el CPF, para sacar la residencia, para muchos otros trámites, tenés para todo Brasil porque eso es de forma igual. Ahora, hay muchas cosas específicas sobre Florianópolis como los alquileres, los diferentes barrios, costo de vida y demás. Tiene todos los requisitos para entrar al país, vos como persona, tu vehículo, tu mascota, completísimo, más de 150 hojas. Y a un precio especial de 68 reales, así que no se pierdan esta promoción, les dejamos toda la info en la descripción de este video. O lo pueden tener también directamente con nosotros, les dejamos ahí el email, o también nuestro Instagram para escribirnos por mensaje privado y ya corrian todo con nosotros, así que no se lo pierdan. Y bueno, ¿qué va a hacer Florianópolis para prepararse, para recibir a esta cantidad inmensa de gente? Bueno, empezando con el tema del medio ambiente, las playas, es algo muy importante que a muchos les interesa. A lo largo del año la administración municipal, es decir, la prefeitura de Florianópolis, llevó a cabo acciones para reducir los daños causados por las lluvias habituales en verano, y en esta época, este año, mucho más, por el fenómeno este que causó muchas lluvias. Y bueno, se realizaron obras de drenaje y pavimentación en una serie de vías, principalmente en el sur y en el norte de la isla, para evitar las inundaciones. Hicieron limpieza de los canales que desembocan en la playa. Para evitar lo que pasó el año pasado. Que, como nosotros ya les contamos en otros videos, el año pasado se inundó el canal, se desbordó, desbordó para la playa, fue un lío bárbaro, se contaminaron todas las playas. Pero eso ya se mejoró, ¿sí? Por suerte. Y bueno, además de eso, utilizaron un robot. Miren esto que a nosotros nos llamó la atención. De locos. A través de Blitzania, la prefectura utiliza tecnologías como el robot Bisú y la máquina de humo que sirven para identificar irregularidades en las galerías y redes de drenaje de la ciudad. Además, en colaboración con Kazan, que es el que provee el agua acá a Florianópolis, multaron a los vecinos que tiran esas aguas residuales irregulares hacia los vertederos de la red pluvial. Y en caso de incumplimiento, los denunciaron a la policía. Es decir, ponen un robot en todo el drenaje por donde corre el agua. Sí, o sea, básicamente es así. En las alcantarillas, las tapas redondas, bueno, ahí ponen esa máquina y lo que hacen es tirar humo por ahí. Entonces, si luego eso llega a salir por alguno de los desagües de las casas, vos ya saben que está conectado y entonces ahí ya hacen la advertencia. Esa es la máquina de humo, pero además tienen un robotito que es como un mini-ship. Con rueditas que va caminando por la alcantarilla y va viendo con cámara esas conexiones irregulares para lacrarlas. La verdad que excelente esto para evitar obviamente que se contaminen todas las playas. Claro, y van haciendo como paulatinamente. O sea, en principio advierten a la persona, vos, esto está mal, tenés que solucionarlo. No lo solucionan, ahí es que lo pasan ya a un tema policial, ¿no? Hacen la denuncia y ahí, bueno, ya pasa a otro ámbito. Así que, bueno, están metiéndole fuerte para ayudar a controlar eso. Que es algo que, a ver, hace mucho se quería manejar, pero que en realidad había que meter, ¿no? Sí. Bueno, ahora hablando del tema de salud, con el objetivo de evitar la saturación en los centros de salud, como pasa todos los años por el tema de la cantidad de personas, ahora van a abrir una unidad de atención a los turistas, que van a tener acceso a un teleservicio, o sea, van a poder llamar a un programa que se llama Alosa Ude, Floripa, Alosa Uji, a través del número 0800-333-3233. Los turistas van a tener un registro específico en la plataforma y van a poder recibir atención médica cuando sea necesario, sin tener que viajar para el puesto de salud y para los UPA. O sea, desde el hotel, desde el Airbnb, el apartamento que estén alquilados, si se sienten mal, si tienen algún problema de salud, van a poder llamar y van a poder hablar con un médico o con una enfermera sin tener que ir hasta las filas largas que se hacen en las emergencias, en los centros de salud. Claro, porque lo que más pasaba era que en las emergencias, los UPA, se llenaba, sobre todo, a ver, la UPA del norte de la isla, la UPA que está cerca de Gran Viejas, se llenaba impresionantemente y, claro, eso generaba que si te tenías que atender, ibas a tener una espera enorme. Ahora, esto para nosotros no es tan novedad, el tema de que te puedas atender de forma así remota, por teléfono, por videollamada, porque ya le habían aplicado esto para la gente que vivía acá, o sea, para que la gente que vivimos de forma fija acá, eso ya estaba. Y Pablo ya utilizó, ya lo pudimos probar, es cuando estuvo mal, una de las últimas veces se comunicó, habló y cómo fue la experiencia. Sí, bien, o sea, primero que nada me atendieron rápido, yo pensé, un 0800 de esto de para que llamar justamente para el tema salud, debe tener una espera enorme, un minuto me van a atenderme. Después, la persona que me atendió muy bien, la verdad, me pidió que le explicara todos los síntomas y demás y qué era lo que estaba pasando. Y bueno, lo que hizo fue sacarme hora en el centro de salud. O sea, en el centro de salud vos para sacar hora tenés que ir bien temprano, hacer una fila. Bien temprano, tenés que ir 4 o 5 de la mañana a hacer fila para conseguir un número. Entonces, hacía una locura estando mal. Bueno, no tuvimos que hacer eso, sino que nos dieron directamente una agenda, un día, una hora y ya podía ir directamente a atenderme. Lo cual eso ya de por sí es una ayuda muy grande. Y después te hacen como un acompañamiento y demás si seguís mal. La verdad está copado y tenés la posibilidad también de la videollamada también. Y en casos así, depende de cada caso, podés incluso llegar a hacer una videollamada con un médico para que justamente vea tu situación, la verdad. Está bárbaro. Y ahora, claro, eso lo ampliaron y lo aplican ahora los turistas. Entonces, va a ayudar un montón eso a que no se congestione. Claro, esperemos que sea así realmente, que no se saturen. Que en la práctica, claro. Porque en la práctica sea así, eso lo vamos a estar viendo ya en la temporada. Que funcione, claro. Sí, eso después ustedes mismos, cuando estén acá, si en algún momento precisan de usarlo, después nos pueden dar un feedback a nosotros por acá mismo, dejándonos un comentario de YouTube acá abajo. O por Instagram, nos pueden mandar un mensaje privado por Instagram, que le dejamos el link acá abajo en la descripción y nos cuentan cómo fue su experiencia. Y bueno, además de eso, nos cuenta que los centros de salud norte, sur y los SUPA van a contratar refuerzos de médicos y los centros de salud tendrán un horario amplio. O sea, van a ampliar el horario hasta las 22 horas y van a trabajar los fines de semana. O sea, para que entren en contexto, acá los policlínicos, los centros de salud trabajan hasta las 5. Hasta las 5 y algunas cosas a veces siguen hasta las 7, pero en general es hasta las 5 el atendimiento normal. Ahora va a ser 5 horas más. Sí, hasta las 10 de la noche y van a trabajar los fines de semana. Que los cierran. O sea, acá los fines de semana siempre cierran. Lo que está abierto son las emergencias, los SUPA, pero los centros de salud no... Eso va a ayudar a que se congestione tanto en los horarios así de mayor fila, esperas y todo. La verdad que está muy bueno. Y además, el concejal de la salud también va a reforzar el seguimiento y control. Atención a las enfermedades más comunes del verano, como el dengue. Que esto, por favor, traigan repelente. O sea, si lo decimos siempre en los videos, traigan repelente. Por experiencia propia. Sí, Pablo tuvo dengue, si no saben, busquen en el canal que tenemos el video contando todo. Eso, tenemos el video contándoles cómo fue y cómo fue también toda la parte cuando me atendí y demás. Sí. No está bueno tenerlo. La verdad, horrible, fue la peor enfermedad que tuve en mi vida. Sí, sí, es bastante grave. Y todavía más, después al atender de eso también es complicado. Entonces, hay que cuidarse, hay que prevenirse. Nosotros después de eso empezamos a aplicar el tema repelente para todos lados. Por eso mismo, traigan repelente. Si no traen, tienen que comprar, pero siempre eso es importante para prevenir el tema del dengue. Que en verano explotan los focos, los casos, que la gente entre la playa, las trillas y todo. La verdad que... El calor. Sí. Es complicado. Bueno, sobre el tema de la educación, van a hacer algo que está muy bueno. Bueno, en verano van a quedar abiertas ocho guarderías en Frenópolis que van a funcionar del 2 al 31 de enero de 2024. Y esto es para los padres que trabajan, que puedan dejar a los niños en las guarderías que los cuiden. La verdad que está muy bueno. Y las canchas deportivas de algunos colegios también van a estar abiertas para recibir a los niños que estudien en Floripa y que puedan ir también a recrearse. La verdad que está muy bueno. Está muy bueno, ¿no? La verdad. Sobre el tema de seguridad, además de un número especial para denuncias y la activación de patrullas turísticas, y ahora presten atención a lo que les vamos a contar, la prefectura también va a habilitar una sala de control con vigilancia 24 horas, garantizando la seguridad de la población y de los turistas. Esto está muy bueno porque acá en Frenópolis y en otras partes también ciudades turísticas, como Bumbiñas, Balneario, Camboriú, etc. Pasa que aumentan los robos. Y tienen que prestar mucha atención y tener mucho cuidado, principalmente el robo en los vehículos, también de no dejarlos abiertos. Claro, porque, ¿qué pasa? El concepto es, Frenópolis es muy seguro y la realidad es que lo es, todo el año es muy seguro. Nosotros mismos, claro, estamos acostumbrados, nunca nos pasó que nos quisieran robar y hace cuatro años que vivimos acá. Entonces, claro, uno se acostumbra a eso. El tema es que durante la temporada ahí la cosa cambia un poco, entonces tiende a haber más robos, hay ciertos temas con los que hay que tener cuidado, entonces ahí hay que reforzar un poquito la tensión y esto también la prefectura para ayudar con eso va a reforzar por ese lado. Y bueno, van a abrir un centro de atención 24 horas en el norte de la isla y la región contará también con dos nuevos puestos de socorrismo a través del Cuerpo de Bomberos Militares. La verdad es muy bueno también eso. Y según el secretario de Bomberos, va a contar con un mayor número de puestos de salvavidas que también es una muy buena noticia, especialmente en las playas más extensas y la Marina también informó que va a intensificar los operativos. Claro. Eso es un tema porque hay playas acá que son muy extensas, como Mozambique, entonces, ¿qué pasa? En general no hay postos de... Eso mucha gente también nos escribió que decía, no veíamos salvavidas donde estábamos en la playa y te sentís inseguro que no estén los salvavidas ahí, además en playas que vienen con olas medianas, altas. Porque justamente muchas son del este, por ejemplo, Barra de la Goa, Mozambique, ese tipo de playas, Campeche, son playas del este que son muy... con muchas olas, son muy grandes y en general justamente no tienen todos los puestos de salvavidas, así que que vayan a añadir esto está muy bueno por ese lado, por la seguridad y, bueno, también es más trabajo, ¿no?, para que los salvavidas. Sí. Y además, en el tema de seguridad, presten atención en este punto porque vienen muchas personas, nos estuvieron comentando y también estuvimos leyendo que van a venir muchas personas a trabajar en la temporada y presten atención a esto. Con la habilitación de 1.200 vendedores ambulantes registrados oficialmente por la Prefeitura, la expectativa del secretario es frenar la ilegalidad. Claro. Van a haber controles más intensos, especialmente en la franja de arena, o sea, en la parte de donde están los vendedores ambulantes, para garantizar que los vendedores ambulantes acreditados trabajen con tranquilidad y legitimidad, manteniendo alejados a los vendedores ambulantes ilegales. Nosotros vamos a omitir los comentarios porque la verdad que todo el mundo necesita un lugar para trabajar, todos merecen la oportunidad y, bueno... Y claro, sí... Nos gustaría saber la opinión de ustedes, qué piensan sobre el tema. Obviamente, los vendedores necesitan tener ciertos certificados y comprobantes, como más que nada los que venden comida. Pero... Como que para que se quede no ser suficiente el tema, por más que aumentaran los cupos. Pero bueno, justamente como dice Lou, vamos a evitar meter comentarios y los escuchamos a ustedes. Nos gustaría saber su opinión al respecto. Déjenos acá abajo en los comentarios qué opinan sobre esto, que los vamos a estar leyendo. Bueno, hablando ahora sobre la limpieza y el mantenimiento de la ciudad. Durante la temporada se limpian diariamente 39 kilómetros de playa, de costa, en los principales balnearios y frenópolis. Y la operación de verano incluye el mantenimiento diario de 2.000 contenedores de basura de playa, porque eso coloca más contenedores de basura para evitar la contaminación y la mugre en la playa. Y en la temporada baja se retiran en promedio 15 bolsas de basura por kilómetro en la playa. En verano esta media se eleva a 200 bolsas de basura por kilómetro. O sea, de 15 a 200. De 15 a 200 el volumen de basura, la verdad es impresionante. Y también aumenta la demanda de servicios de corte y desguierve, cortar el pasto. Claro. Ya que con el calor los arbustos crecen en promedio 6 veces más. Para realizar los servicios de limpieza se contratarán temporalmente 160 barrenderos. Y antes del inicio del verano se está realizando el mantenimiento de las cubiertas y las rampas de acceso a las playas. Eso está muy bueno. Están dejando todo limpito, todo prolijito para la temporada. Eso está bárbaro y aparte le están dando trabajo a un montón de gente, porque fíjate 160 barrenderos nuevos que van a contratar para esto. Es mucho trabajo para mucha gente, así que la verdad es impecable. Sí. Bueno, hablando ahora de entretenimiento. Además de, obviamente, las playas que todo el mundo viene a vacacionar, Floripa ya viene queriendo tratar de hacer espectáculos, shows, entretenimiento por fuera de la playa. Que no sea solo una ciudad de playa y que no se pueda hacer nada más. Claro, que sea una ciudad completa de turismo todo el año. Nosotros hace un tiempo ya les venimos hablando de esto, pero justamente esa es la idea por donde va Florianópolis, que tenga la temporada, todo el tema de la playa, pero que siempre después tenga actividades para que esté atrayendo siempre el turismo para acá. Y bueno, que eso repercute en todos los negocios y demás de acá. Claro, entonces van a lanzar un programa que se llama Curta Mainz Floripa y van a hacer actividades deportivas y recreativas como voleibol, fútbol, tenis de playa, surf y mucho más. No nos especifica mucho cómo lo van a hacer, pero nos dice, además de los estadios de deporte de la playa y los campeonatos que vamos a realizar al estilo shinkana para que el público interactúe, también va a haber un fútbol estrella en el que Romario recibirá a sus amigos y deportistas del fútbol. Ojalá, ¿eh? Literal. Vamos a trabajar para sacar al público de la playa y acercarlo al comercio en el centro de la ciudad, conociendo nuestra riqueza cultural. Si llegamos a averiguar más, obviamente les vamos a traer la info y les vamos a grabar video. Claro, porque esto es general. Van a hacer más actividades culturales, van a tratar de hacer más cosas en el centro, para que la gente no es que se quede solo en las playas, sino que también vaya a la parte cultural del centro. Claro. Pero no se sabe bien qué. Nosotros eso se lo vamos a ir actualizando, así que no olviden de suscribirse a nuestro canal, tienen el botoncito rojo acá abajo, ya quedan atentos a todo el contenido que subimos y ya aprovechen a dejar su like al video para apoyar todo este contenido. Y bueno, por último, algo que nos interesa a todos, ómnibus gratuitos en Florianópolis en el verano. Bueno, se llama Domingo en Afailla, que en realidad ya viene habiendo este Domingo en Afailla, que es el último domingo de cada mes, el transporte es gratis. Claro, eso es todo el año. Eso es todo el año. Pero en verano, a partir del 17 de diciembre hasta el 11 de febrero, todos los domingos va a estar el transporte público gratis. ¿Un golazo? Sí, muy bueno. Porque eso, claro, ahí podés aprovechar a recorrer, a pasear totalmente gratis, que justamente, nosotros siempre decimos, acá en Florianópolis mucha gente se ve canas viegas, canas viegas, canas viegas, o ingleses. Pero hay mucho más en Florianópolis, además de eso, hay muchos lugares para conocer muy lindos, que nosotros incluso hemos hecho videos que tienen acá en el canal. Y en breve se viene el e-book también de todas las playas, de todos los lugares de Floripa. Para conocer, claro, para conocer todos esos lugares increíbles que tiene acá y no quedarse solo con un par de lugares. Y bueno, esto es una buena oportunidad para aprovechar. Claro. Y bueno, van a reforzar también con más ómnibus de madrugada principalmente. Y van a inspeccionar autobuses, turísticos, furgonetas, taxis y transporte regular. Para que esté todo ok, todo bien, van a hacer como inspecciones. Claro, en los transportes de turistas. En las vans de turismo. Claro. Para que esté todo bien, para darle seguridad a las personas, la verdad que está bueno. Claro. Y después para mejorar la movilidad, la capital también cuenta dos nuevas calles binarias, que es en la Lagoa Conceizado, que nosotros les habíamos comentado. La verdad que es muy buena la iniciativa. Y en Pantanal, que es en el sur de la isla. Además de la revitalización de calles estratégicas con acceso a las playas, para ayudar justamente con que no haya tanta trancada y tanto tráfico. La Lagoa Conceizado es un lugar donde se trancaba muchísimo en la parte principal. Entonces ahora con esta binaria, la idea es tratar de tranquilizar un poco el tema del tráfico. Vamos a ver que tan bien funciona. Porque esto fue hecho este año. Recién va a ser puesto a prueba ahora. Lo que creo que en ingleses han habido muchas obras nuevas, que nosotros les hemos estado comentando. Después les vamos a hacer un video mostrándoles todas las obras nuevas de ingleses. Ha habido mucha cosa y también vamos a ver puesto a prueba esta temporada. ¿Qué tal? Así que bueno. Claro, en ingleses hicieron rotón de nueva. Pusieron ciclovía, pusieron semáforos. Y también pusieron más espacio, más sendas para que circulen los vehículos. Entonces, supuestamente todavía no hemos probado, todavía no hemos visto bien cómo en funcionamiento y menos en temporada. Porque esto es reciente. Vamos a ver si no se tranca tanto. Porque la entrada de ingleses, la boda con Seizao y después la parte de... Y del norte de la isla. Las calles Oeira y todo se tranca. O sea, canas viejas. El centro, pero el aeropuerto. O sea, solo las calles se tranca. O sea, se tranca prácticamente todo. Porque como es una isla bastante angosta, tiene pocas vías, tiene pocas rutas para poder ir de un punto a otro. No solo eso, tiene mucha vegetación en la que justamente está preservada. Entonces, no hay mucha paralela para vos esquivar. En general tenés una vía sola en muchos lugares. Entonces, es inevitable que se tranque. Pero bueno, hicieron muchas cosas, pensaron bastante para poder evitar todo. Eso. Este año puse con mucha cabeza en eso y hay muchas cosas para estrenar. Así que vamos a ver qué tal. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Queremos saber qué opinan ustedes sobre todo esto que están haciendo. Si vienen en el verano para acá, ¿qué les parece todos estos cambios y cosas nuevas que se vienen? ¿Qué cambio fue el que más les gustó? ¿El que más les pareció así, la verdad, muy bueno para esta temporada? Nos pueden dejar acá abajo en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Y bueno, no olviden de suscribirse, dejarnos un like y compartir la información. Eso. Compartir es muy importante. Nos ayudan a nosotros para justamente que otras personas se entreguen de todo esto. Y también a las demás personas para enterarse. Así que lo pueden compartir con el botoncito que está acá abajo de compartir. Lo pueden mandar por WhatsApp, incluso a los grupos y demás. Que la verdad, lo agradecemos muchísimo. Así que hasta acá el video de hoy. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!